Probablemente has pensado que realizar un análisis funcional de la conducta de un paciente es complicado, pero no es así. En este video te explico de manera fácil y sencilla cómo poder realizarlo. La intervención psicológica requiere conocer de manera amplia el comportamiento del paciente, teniendo en cuenta sus sentimientos, pensamientos, creencias y vivencias. Para el profesional es necesario averiguar qué influye en el proceder de esa persona, contextualizarlo con el objetivo de determinar las razones de su comportamiento. El análisis funcional de la conducta consiste en analizar el comportamiento del paciente, teniendo en cuenta su contexto y antecedentes. Por eso, toma en consideración sus creencias, pensamientos o vivencias respecto a una determinada acción. Esto permite al profesional ordenar la información más relevante del paciente, vinculada con sus relaciones sociales, sus conductas problemáticas y también aquellos hechos que han propiciado mantener este comportamiento. Al recabar esta información, se pretende buscar una explicación de forma contextualizada, conseguir averiguar el porqué o para qué de un determinado comportamiento o forma de proceder. El análisis funcional es una herramienta básica en psicología con la que se indaga el pasado y las condiciones ambientales y sociales para tratar de entender cómo surgió una problemática o un trastorno. Para realizar el análisis funcional de la conducta, se plantean dos tipos de hipótesis. La número uno es la hipótesis de origen. Se denominan así a las que centran en cómo se originó el comportamiento problemático. Teniendo en cuenta los elementos presentes en el momento que surgió el conflicto. La otra sería la hipótesis de mantenimiento. Esta se va a encargar de averiguar por qué actúa o sigue persistiendo el comportamiento hasta el día en el que el paciente se presenta a consulta y también qué elementos pueden estar reforzando la conducta. Llevar a cabo este análisis permite a los profesionales que intervienen alcanzar los siguientes objetivos. Número uno, organizar la información. Esto de manera que sitúe qué originó esa forma de actuar y qué lo mantiene de manera actual. Número dos, comprender qué función cumplen determinados comportamientos. Esto con relación al entorno que rodea al paciente. Número tres, identificar los antecedentes que se relacionan con las conductas que vamos a tratar en el proceso terapéutico. Número cuatro, tratar o corregir un comportamiento, ya sea de manera específica o modificarlo. Número cinco, averiguar el origen o reforzadores de una conducta. Esto ofrece al paciente las herramientas y estrategias necesarias para poderla comprender y también para que aprenda a modificarla. Y por último, establecer objetivos específicos. Esto para adaptar y programar la intervención a nuestro paciente. En el análisis funcional de la conducta hay que tener en cuenta los componentes más destacables. Los primeros son los antecedentes. Estos ocurren antes del comportamiento o de la manera de actuar que se va a tratar. Hay que indagar sobre cómo, cuándo y dónde ocurre, quién está presente y también otras variables que puedan influir. Lo siguiente sería la conducta. Esta se va a tratar específicamente del objeto que vamos a tratar en el proceso de nuestro paciente. Lo último serían las consecuencias. Este es el elemento más importante dentro del análisis. Se analiza qué obtiene o qué sucede justo después del comportamiento a tratar. Las dos funciones principales de este son el refuerzo positivo, conseguir alguna cosa placentera como el contacto social, refuerzos materiales o acceso a actividades placenteras. Y también el refuerzo negativo, apartar, evitar, reducir o retrasar el encuentro con un estímulo determinado. Hay que tener en cuenta que en el análisis funcional de la conducta, el profesional debe englobar diferentes escalas de tiempo. Se puede centrar en el momento actual y en la situación presente, pero también es útil investigar en el pasado de la persona y experiencias importantes vividas para fundamentar las hipótesis de mantenimiento del comportamiento. El fin último es identificar también patrones que se repiten en el tiempo y en su funcionalidad. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. No recuerdes dejar un comentario, suscribirte y regalarnos un like. Nos vemos en el siguiente video. Por cierto, si estás interesado o interesada en realizar una entrevista psicológica y no sabes cómo, en el primer comentario te dejo un video donde explicamos paso a paso cómo realizarlo.